hola que tal bienvenidos a vuelta este juguemos a la garrapa b3 estamos por ver qué es lo que va a ser kokichi en el capítulo 4 estamos en la noche de la tercer día creo entonces sonó el timbre y vamos a ver el timbre están kaito o maki buscándome miro hey puichi qué te parece guichi es puichi como sea toma cualquier nombre apodo que quieras miro qué está haciendo aquí me di cuenta que las gemelas pueden moverse si le daba pensé que las gemelas podrían venir y hacer una visita este día ya te emocionaste que estás haciendo aquí que estoy haciendo aquí alégrate gracias a mí vas a poder irte de este lugar podemos escapar solamente van al cuarto computadoras en el cuarto piso de la academia pero no hay prensa si quieres estar pensando en mí y tienes tiempo pero será mejor que traigas tus papeles después está muy raro después de sin importar lo que dijo parece que no estaba hablando muy en serio pero no debería ignorarlo el cuarto de computadoras en el cuarto piso pues me imagino que tengo que ir si siento menos de micrófono y después de la pantalla porque el cuarto de computadoras acuado cuarto de computadoras me acuerdo con son playstation biel y conspeche de todo el mundo vino aquí No actúan como si estuvieran deprimidos Solamente porque no pudieron pasar tiempo conmigo ¿Te parece que estoy deprimido? No hay forma de que Podríamos mostrar Que no pudiéramos No hay forma de que no hubiéramos venido Cuando nos dijiste que había una oportunidad de escapar Pero todavía me parece que está muy raro esto ¿En serio? ¿No crees que puede pasar En lugar algo divertido? Tú siempre te muestras para cosas como esta Ya detecté como eres Gracias La base de una amistad mutua Es entender uno al otro ¿De qué estás hablando con esta oportunidad de salir de aquí? ¿En verdad hay una forma? Ah, por supuesto que lo hay Los genes como yo nunca cometen errores Entonces, ¿cómo vamos a escapar? Vamos a ir a otro mundo Un mundo donde no haya juegos y no haya monokuma ¿Otro mundo? Ah, quieres saber Ah, te diré si inclinas a mí En sus rodillas Ahora Ah, ¿por qué? Cuando su ichi cae de Puse de rodillas hacia mí De hecho, despertaron algo en mí Ahora, apresúrense Y arrodíllense Ustedes, pedazos de masoquistas Ah, ¿no deberías ser tú La que se arrodillan entre nosotros? Ah ¿Quieres que escuchemos, no? Entonces, ponte tus rodillas Y pide como si fueras un perrito ¿Ah, qué? ¿Eso no es muy raro? Todo el mundo está perdido su tiempo precioso En un pedazo de basura como tú Entonces, apresúrate Y arrodillate Y ruega Vamos, apresúrate Ah, ¿por qué? Me quedé toda la noche trabajando esto para todos ustedes Ok, entonces, vamos Espera Quiero hablar de eso ¿Qué es esto? Quiero hablar de esto Eh, de hecho me siento mal por ello Ah, por lo menos escuchémosla Eh, ¿escuchaste eso mío? Bien por ti Eh, ¿cuánto tú puedes estar deprimida? Eh, tú tonta Apresúrate y dinos ¿De qué estás hablando? Ah, sí Ah Entonces, cuando dije que íbamos a ir a otro mundo Estaba hablando de esta computadora gigantesca ¿Qué? ¿Esto? Hay un dispositivo conectado a la computadora Que te pones en la cabeza Eh Igualito que tú Carga tu conciencia Para que puedas querer ir a un mundo creado por un programa de computadora Un mundo creado por un programa de computadora Gota lo entiende Ah, salir de este La salida está en esta caja computadora Entonces, eh Tenemos que abrirla y entrar, ¿cierto? No, si tratas de abrirla Eh, solamente la destruirás Quiere decir que esta es realidad virtual, ¿cierto? Es más como Realidad virtual Es un mundo virtual Porque su conciencia estará Será capaz de moverse como si estuviera en el mundo real Eh Es la Matrix Eh, vi esa película como Eh Vi una película como ese tipo de cosas en la televisión cuando estaba chica Ok, vamos Ah, vamos ¿A dónde? ¿Al mundo virtual? Sí, vamos juntos No quiero Eh, ¿qué? ¿Por qué? ¿Prometiste que veríamos todos al mismo tiempo? No prometí que haría nada ¿De qué estás hablando? Solo en este caso debería preguntar algo ¿Qué va a pasar con nuestra conciencia? Está dentro de la computadora Ah, entonces utilizamos avatares o No recuerdo cómo se dice Pero bueno Eh Personificaciones de nuestros cuerpos para Eh Agragar nuestra conciencia al mundo virtual ¿Cómo sabes esto? Bien me dijo Ya Le ayudé a preparar el viaje al mundo virtual Traje todos nuestros asientos aquí En cambio Ella Le hice que me dijera Hice que me dijera la razón Ah Por eso fue que pediste disculpas Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es este Ah Butar ¿Qué es este Avatar? Son personajes que te representarás Mientras eres en el mundo virtual En otras palabras Esta computadora Transferirá nuestra conciencia De nuestros cuerpos Y la meterá en los avatares Dentro del mundo virtual Y entonces Tendremos nuevos cuerpos En el nuevo mundo Un mundo Sin asesinatos Y monocum ¿Pero qué le pasará a nuestros cuerpos reales? Sus cuerpos básicamente Estarán dormidos por la adoración En ese sentido Será como un sueño Ok, vamos Como dije No vamos a ir Es muy peligroso Cállate Tú Labios de Bueno, tú Te estoy diciendo Que no es peligroso Diciendo eso Hace que suene mucho Más peligroso Ah ¿Qué? ¿De verdad No pueden confiar en mí? Bueno, entonces Estarán contentos De saber Que ni siquiera yo Creé este mundo virtual Alguien más lo hizo Aparentemente ¿Qué? ¿Alguien más? El mundo aquí No es uno No es monocuma Ey mío ¿Quién hizo el mundo virtual? Es correcto Lo hice yo Ah, lo sabía Oh, papá ¿De verdad Puedes hacer cualquier cosa? ¿Papá? ¿Quién es mi papá? Ah, él es mi papá No, no soy yo Ahora Déjenme explicarles Utilicé un programa Específico Me imagino cuál Como base Para crear el mundo virtual Y ese programa es Un simulador de juego De este juego ¿Simulador de juego? Ah, con eso Ya cambié de opinión Definitivamente No entraré ahí Espera Dije que esperen Demonios Si monocuma lo hizo Es peligroso Seguramente Pero me pasé toda la noche Investigándolo Y borré todo lo peligroso Dentro de él Definitivamente seguro Lo juro No hay razón Para qué preocuparse Es solamente un simulador ¿Cierto? No, este es monocuma Del que estamos hablando Podría ser ni siquiera Podría no ser Un simulador real Papá tiene razón Ey, ¿de qué lado estás? No soy tu papá Bien triste Qué cruel ¿Por qué no lo aceptas Como tu hijo por ahora? ¿Por ahora? No puedo jugar Ni siquiera es mi niño Sabes que solamente Estaba quejando Porque no has estado En el mundo virtual aún Pero una vez que vayas Entenderás En serio Es genial Sé que les encantará Y entonces Van a enamorarse de mí Por haberse los mostrado Entonces Vamos, por favor Lo haremos juntos Pero es un mundo Que monocuma creó ¿Cierto? Si no quieren entrar Solamente Pueden Entrar un poco ¿El qué? ¿La punta de qué? Pero solamente Dijiste que pusiste Toda la noche Ajustando todo ¿Cierto mío? Eso quiere decir Que originalmente Era un simulador De este juego Pero no lo es ¿Cierto? Sí, eso es cierto Reescribir el programa Para borrar todas las cosas Y objetos peligrosos Que podrían usarse Como armas Es por eso Eso es lo que haría Una buena mamá ¿Mamá? ¿Qué es esta sensación Rara que tengo en mi pecho? ¿Es así como se siente Ser una mamá? Ey Confiemos en mí O deberíamos confiar En nuestros amigos Más De cualquier manera ¿Por qué Estás en el lado de mí? No estoy en su lado Pero es como Tengo un presentimiento Que encontraremos algo En ese mundo ¿Algo? Quiero decir Monokuma creó ese mundo ¿Cierto? Tal vez Dejó Alguna pista Para que entráramos Como Un super Super secreto Escondido en ese mundo ¿Un secreto? Bueno Monokuma ¿Preparaste algo Para que entráramos? Ah ¿Algún anzuelo? Ah Sí Por supuesto que puse Ah ¿En serio? Esta es la primera vez Que he escuchado algo de esto Yo también Ah Mamá está escuchando algo Por ver Es esto también ¿Lo aceptó? Como dijo Kokichi Hay un secreto Muy importante Escondido En lugar del mundo virtual Este es el secreto Del mundo Afuera El secreto Del mundo externo Todo lo que puedo decirle Acerca de este secreto Es que Si lo encuentran Instantáneamente Aprenderán Lo que está pasando En esta academia Afuera de la academia Espera ¿Qué está pasando afuera? ¿De qué estás hablando? Parece que está diciendo Que algo está pasando afuera Pero No puede ser así ¿Cierto? ¿Crees que tiene que ver Algo con esos meteoritos? Ah Entré O le expliqué la curiosidad Entonces No tiene opción más que ir Ah Tenemos que saber Entonces Definitivamente iremos Kokichi ¿Qué está pasando? ¿Siempre se han llevado tan bien? Lo que Que Monokuma Está escondiendo Un secreto Del mundo virtual No bromes con eso Solamente es un presentimiento De cualquier forma No podemos ignorarlos Es posible que podamos Encontrar información Del mundo externo Tal vez Con esa información Podemos terminar este juego ¿Podemos terminar el juego? Entonces ¿Dónde te irá? ¿Dónde te irá? ¿Dónde te irá a Virtual Al Mundo virtual Espera No puedes Probablemente es una trampa Que dice Monokuma Pero si hay una pequeña posibilidad Que podamos tener En este juego Deberíamos tomarla Si Eso es lo que me dice Mi voz interior Ah ¿Aún estás hablando De esa voz interior? Ya nos cansamos De esas cosas Que tienen que ver Con la tu Como lo mencioné previamente Esto no tiene que ver Con la influencia De De Angie Siempre que me siento solo Mis voces interiores Me dicen que hacer Siempre voy a decir De esa voz Y lo continuaré a decir Es por eso que Tengo que ir al mundo virtual Entonces yo también voy ¿Tú también Kite? Sí El secreto de este De afuera de este mundo O del mundo externo Me preocupa un poco Pero quiero Revisar este mundo Llámale curiosidad masculina Ah Este tonto está Continuando con esto Cuando un hombre Pierde su curiosidad Se envejece La curiosidad es lo que mueve un hombre Puedes terminar de hablar ahora Pero Supongo que También seguiré siendo un idiota Ah Espera ¿Tú también vas Maki? Por supuesto ¿Tú también vas a venir? ¿Cierto? Suichi Y no digas que no Porque es peligroso Además estaba en peligro Por un buen tiempo Eso es cierto Mi habilidad para Recoger evidencia Y revelar la verdad Es Recoger evidencia Y revelar la verdad Entonces no puedo escapar de esto Ok Iré ¿Pero por qué? Definitivamente ir es peligroso No importa que peligroso sea Solamente tenemos que hacerlo Ah Ok Yo también iré Eh El que me dejen Solamente me hará que me preocupe Ok Entonces todo el mundo Todo el mundo A excepción de Sumugi Va a ir Espera Si todo el mundo va Yo también iré Ah ok Entonces todo el mundo va Kokichi ¿Estás planeando algo? Ah Por supuesto que no Después de que Kaikok Me golpeó Eh Soy una nueva persona Entonces relájense Y confíen en mí Ok Entonces empecemos Esto antes de que Las cucarachas Cambien su Eh Forma de pensar Primero Cada uno debe de tomar Uno de los cascos Y ponérselo Y poner su trasero En una de esas sillas O asientos Ok Bien Con Mew Instruyéndonos Nos pusimos en posición Alrededor de la computadora ¿Ven esos dos puertos En la parte trasera Del visor? ¿Quieres decir esto? Ahí es donde conectan Los dos cables Que conectan En la computadora Ah Estos cables El cable rojo Es para la conciencia Y el cable azul Es para la memoria Puede empezar A lanzar Un mucho Eh Y algo Eh De tecnología Interesante Pero ustedes No lo entenderían Lo único que necesitan Saber es que Estos cables Van a poner Su conciencia Y su memoria En el mundo virtual Eh Solamente Vamos a poner En el Orificio equivocado Y si Eso fue lo que dijo Ok Si ella lo dijo Entonces ¿Qué cables A qué puertos? Pone el Cable rojo De conciencia En el puerto De la derecha Y el Cable azul De memoria En la izquierda Solo por curiosidad ¿Qué pasa Si cambias Los cables? No sé Nunca lo he hecho Probablemente Tiene muchos errores O algo Tal vez Serás un vegetal Tal vez Cambiarás cuerpo Con alguien Quien sabe Bueno Me imagino Que solamente Tenemos que ser Precabidos En no cambiar Los cables Entonces Está bien Si Nos quedamos Calmados Entonces No habrá problemas Ok Entonces Mantengo Mis palillos En mi mano derecha Y Cálmate Jímico Después de Un momento De estar Moviéndolos Nos conectamos Al aparato Entonces Debes de ponerse El casco En la cabeza Finalmente Presiona El botón Cerca de La parte trasera Creo Y Entrará En el mundo Virtual Un paraíso Más Bello Que el mundo Real Donde no Es enseñato Si no Mi mano Acum Entonces Cuando Gonta Presiona El botón Avatar La persona De avatar Tomará A Gonta Al mundo Virtual Ah Por el amor De Dios Si Seguro Como Lo entiendas Por cierto Modifica Sus avatares Para hacer Que se parecieran A ustedes De hecho Comparados Con Como se ven Ahora Son Una Mejora Significativa Felicidades Hímico No necesitas Para dar Por Caras Sirvías Plásticas Ni nunca Quise Sirvía Plástica Me gusta Mi cara Todavía estoy Nerviosa Por eso Solo cállate Y hazlo Tu Cuatro Ojos Ok Todo el mundo Vamos No podemos Ignorar La oportunidad De descubrir Las pistas Cerca del mundo De afuera Ok Vamos Nos vemos Monocume Tengan un buen día Me puse el casco En mi cabeza Y después tomo Un respiro Y encendí El switch Y entonces Bienvenido al Programa New World Del nuevo mundo En ese instante En un instante Estábamos En otro mundo Si Estábamos Ahí Switch y Sahara Esto es Este es el mundo Virtual Parece que es un mundo Completamente diferente De lo que nos dijeron Estas gráficas Son muy Despreciables Como se supone Que tengamos Sea mejor Que el mundo Real Estos avatares De verdad También son muy Decepcionantes Quiero Tener la cara De una supermodelo Pensé que dijiste Que te gustaba Tu cara Todavía tengo Un cuerpo de robot Debo admitir Que estaba esperando Algo más De manera secreta Estaba esperando Un cambio Equivo Pero Hay algo raro Puedo matar A este avatar Como Si podía mover Mi cuerpo Cierto Y con este cuerpo No tengo que Procurarme Todas esas cosas ¿Qué cosas? Ah No pasa nada Ah Quiero regresar Eso fue rápido Oh Ya veo Este es el mundo Virtual Ok Ok Y este es mi avatar Ok Ya lo entiendo ¿Por qué ¿Por qué hiciste eso? Ah Entonces se dolió Ah Ahora que lo mencionas Sentí dolor real Eso es muy impresionante Si sentiste dolor Entonces significa Nuestros sentidos Están conectados ¿Nuestros sentidos Están conectados? Este lugar es tan genial Así que vengo Aquí todo el tiempo Es mucho mejor Que el mundo real Eh ¿De qué estás hablando? Tú Fraude Ah Es totalmente diferente A lo que dijiste Además este avatar Tiene gráficas Eh Excepcionantes Bueno Tú no tienes nada Que presumir Por cómo te ves Créeme Eh Te ves un millón Un billón de veces Mejor ahora ¿Qué? De cualquier forma ¿Qué quieres decir Que nuestros sentidos Están conectados? Necesito una explicación Ah ¿No les dije? Ah Significa que Esto va al mundo real Eh Va mucho más allá De la realidad virtual Estamos de verdad Conectados Ya lo entendí No me golpeen No puedo Eh Aun si son avatares Nunca Eh Podría Nunca podría Golper a una persona Eh Aun aquí No puede escapar Tu robofobia ¿Cómo Están nuestros sentidos Conectados? Ah Cuando su avatar Recibe Una señal sensorial Hay señales Eléctricas Que se mandan A su cerebro Su cerebro Entonces las interpreta Y las Eh La siente Como si fuera Una sensación real Entonces De verdad No estamos siendo Golpeados Pero el cerebro Siente esas señales Y como no deja Ninguna manga Puedo golpearte Todo lo que quieran Es una lógica Muy retorcida De un bule Ey Nuestros cuerpos Están así Porque Esta es la magia Y químico Bueno Hay muchas cosas Que están pasando aquí No tienes que preocuparte Conta Entonces ¿Cómo se supone Que podamos encontrar El secreto Del mundo exterior? Ni siquiera sabemos Donde empezar Primero necesitamos Aprender Más cerca De este mundo ¿Hay algún tipo De mapa disponible? Si Tengo un mapa Pero primero Debo de darles Una advertencia Acerca de este mundo Ah Una advertencia Es ser mucho más rápido Para sacar Cosas como esta Ah Soy muy rápida Para sacarlas Pero no demasiado rápida Porque Entonces No puedes sacarlo En tiempo Cállate Me pregunto ¿Cuáles son las reglas De este lugar? Ok Está interesante Bueno Vamos a dejarlo aquí Y continuamos En la siguiente entrega A ver que nos dé Para el New World Program Nuevamente Nos vemos Nos vemos pronto Cuídense Hasta luego Jeje